Mejor ponerse a agarrar un poquito porque está Me va a complicar esto ¡Ay no! ¡Ay que tan complicado esto! Bien ¿Eso de ahí no es una puerta falsa? No, espero que no Necesito un poco de vida Sale de ahí, sale de ahí ¡Puta! ¡Pega en una banda! A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Es que la parte de las herpías es donde más me cuesta Pierdo mucha vida ahí Estoy pensando, 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 pensando Esa es como la única zona que me queda Igual podría bajar de nuevo Parece que voy a bajar de nuevo Voy a bajar hasta el fondo Entonces Vamos a ir a investigar un poquito No, no es acá Quiero ver si tiene que ver el humo con algo de abajo Garnet No, no es aquí 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 Sí, porque la que está aquí era una zona que estaba cerrada Cerrada De acuerdo No, todavía no lo puedo matar a ese No me corresponde matarlo todavía Esto cruza en niebla Estoy en niebla en ciertos aspectos Pero Debe ser otra fase Y si bajo más acá No hay nada interesante tampoco No Pero si era que no No Ya, nos queda en la biblioteca entonces Es como la única zona que Creo que nos queda Que sería Más arriba Bueno No, no od用 Aquí tengo un sega así que voy a aprovechar de guardarlo No, 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 no Así que voy a aprovechar de guardarlo El ladro Sanador ¿Qué es eso? Ni idea Aquí Ah no, aquí no es Aquí era donde había partes que no podía llegar Parece que sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Do-do-do-do-do-do-do-do Aquí, po? Ay, no llego No te creo No te creo que no llego A este sí llego Uh, aquí, aquí hay un safe La hueá buena Ah, pero puedo continuar hacia el otro lado Ojo 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 Que puedo continuar hacia el otro lado Lo que pega, nuevo Ay, no No sé cómo me metí con un boss Así de la nada Aaaaaaah ¡Vamos! 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 ¡Ay Dios mío! Que me toquen voces A todo rato A no se ni hablar A cada rato Dios mío Cruzan niebla En niebla ¿A qué se refiere Referirá con niebla Ay, no llego Qué paja, no llego ¿A no? ¿Para qué pillo? Yo creo que debe haber algún objeto por aquí Seguro, seguro, seguro Máscara ¿Qué es esto? Máscara de piedra ancestral Creo que esta es la referencia a Yuyo Vara Santa WTF Si, esta haciendo mucho calor El int, fuerza, no se que significa con int No se que se referirá Uy, no se si sea bacano esto Ups ¿Cuál era la que estaba ocupando yo? Machete, ¿no? Es que es muy de corto alcance esto Es muy de corto alcance esto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Es un poco más lento y eso tal vez me O la animación es distinta por eso me resulta rara No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no ¿Qué puedo hacer para ti? Estoy interesado en esto No, no 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 Como que ha hecho que es de dos manos porque al momento de ponerla Eh Sube la El El número cero que está ahí lo sube Y lo sube a 22 Entonces los dos, en las dos manos hace 22 O sea, la ocupa dos manos O sea, la ocupa dos manos He 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 Like you I'm interested in this I'm interested in this Farewell for now Gracias. 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 me quedaría ir arriba me quedaría ir arriba yo creo que hay algo que se tiene que hacer con eso me quedaría ir arriba me quedaría ir arriba me quedaría ir arriba no puedo con las caesas de medusa vamos a guardar y vamos para allá a ver qué onda igual todas las zonas del centro yo creo que tiene que haber algo igual me extraña que no haya nada de momento y 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 estoy pegando más o menos lo mismo sí, estoy pegando carlineta contra el frankswick, ¿todo bien? ¿qué almorzaste? no, 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 no que rego en este país no, 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 no sabía que había algo acá y y y y y y y y y no sé si me gustaba eso tanto un japonés a ver cuánto nos ponen un poquito eh 30 nada con eso estamos pero quedó la risa o sea con eso igual podemos hacer pensaba que era un boss pensaba que era un boss permiso señor pulga con hacha uno tiene que investigar estos juegos reculados porque en el momento que hay una puerta falsa cositas así bueno deja de montar gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maya de ayuda. Restaura el chip cuando caminas. ¿Qué? La hueá buena. Pierdo un poco de defensa. Me gusta eso. ¿Qué? 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 ¿Qué más nos ha enseñado este juego? ¿Qué? 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 What the fuck? Ojo ¿Será una pelea con Drácula? ¿Será una pelea con Drácula? Mi querido, mi querido Qué intenso el combate Bueno, hasta el momento Íbamos súper justitos con el combate Y como que ahora se disparó la hueá hueón Se re disparó hueón Falcon Se se re de disparó Tenía tremendo delay Me saqué la concho Ay hueón Acabo de entender a dónde iba esto La concha de su madre que la cagué hueón No puedo sacar del menú Salido Ah no, voy a hacer que voy a morirme No puedo matar uno No me vea nada Es que quería interconectar Quería cachar donde mierda estaba hacia abajo hueón Y la caí Hablando de eso, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué les ha parecido el jueguito? A mí me está gustando un montón Me está gustando un montonazo hueón Creo que lo mejor que tiene este juego es el apartado gráfico Aunque Aunque haya salido en época 3D El pixel que tiene este juego es muy muy La hueá hueón No entendía ni mierda en eso Vamos a jugar el de Nintendo 64 cuando tenga el cartuchito Victor Para cachar el jueguito hueón Para cachar ¿Qué tal andaba el Castlevania de Nintendo 64? No pegan nada, that one 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 Usted aún no debía Me puede matar Ya es lo único Que nos queda Esa zona Si nos queda Esa zona Y ya estaríamos Más o menos Completados Bueno me falta La wea de allá Que se puede recoger Eso Que no se como mierda Se va a recoger Lo voy a recoger Falta la otra Weadita de ahí Que está a la izquierda El agua del agua No se acumulan los daños Que una vez el agua que me pega Y el otro No se le afecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Llevo la mitad de los juegos? Me falta calidad que recogeré entonces, po' weón ¡Ah, la mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 estoy viendo si hay algo interesante donde podemos entrar mira y también hay otra guapa por ahí por aquí no puedo entrar a ver alguna puerta falsa por aquí no hay que ver si hay puertos falsos me estaba encontrando un paro eeeh me voy a poner a revisar cualquier murallita agua que se pueda romper mínimamente voy a aprovechar de guardarme también vamos a ver qué onda vamos a ir primero para acá ah que es que aquí está la pelea con estos hueones creo que no puedo investigar mucho estoy entre la hacha y las dagas son como las dos únicas que me gustan son como las que más me gustan hueón ya hay aquí y nos vamos a guardar y 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 No llego No llego Me esta igual no que no llego Ay no llego No llego Entonces no llegaría ninguno ¿A dónde esta si llega? Misiles Un shuriken Un shuriken No llego Aquí la titan Que bajita que no llego TNT Un shuriken